Desde la ciudad de los árboles A veces prendo un gallo para olvidar Los problemas que tuvimos que lidiar Y es necesario para meter la cara Ya que me esfuerzo todo el día Hace falta descansar Para levantar un peri caso me he de echar Ustedes duermen yo al pendiente Siempre alerta he de estar A mi las leyes nunca me podrán parar Los enemigos no me asustan Mi super no ha de fallar Ya van tres días y la chama sin parar Las vacas llegan y no ando en lo legal Trabajo limpio no me gusta ensuciar Ando bien pilas A lo que sea voy a atorar Y aquí seguimos bien pilas Ánimo viejones Somos los juniors Si se me toca la fiesta voy a pistear Con herencia de patrones La clica pica de estar Con un carave y unos anex pa'l relax Se para el tiempo y hay chanza Para disfrutar La vida es corta por eso me da igual Gasto lana sin pensarlo Sabe mañana si estará Con suela roja en ocasión especial Dos o tres damas son las que a mi Me han de acompañar Lujos y joyas son las que me gusta usar Cadenas de oro y anillos Con diamantes pa' variar Todos los hombros y su respaldo pa' llorar Andar al tiro Los que busquen les va a amar